Para ocultar la luz cegadora del mundo superior y así crear un pequeño punto dentro del cual nace nuestro universo, diez cortinas fueron fabricadas. Esas diez cortinas son llamadas las diez sefirot. Cada sefirá sucesiva reduce aún más la emanación de la luz, atenuando gradualmente su brillo a un nivel casi desprovisto de luz. Nuestro mundo físico, conocido como Malhut. El único retazo o resto de luz que permanece en este universo oscuro es un piloto de luz que sostiene nuestra existencia. Esta luz es la fuerza de vida de un ser humano y la fuerza que da nacimiento a las estrellas. Sostiene el sol y pone en movimiento todo, desde galaxias arremolinándose hasta hormigueros ocupados. Además, las diez sefirot actúan como un prisma, refractando la luz en varios colores, dando lugar a la diversidad de la vida y la materia en nuestro mundo. Sohar. El árbol de la vida es un mapa, una estructura simbólica que representa el micro y el macrocosmos. Es el camino que hace la luz de la insof, el infinito, a través de distintas dimensiones que van desde lo más alto a lo más bajo. Cada una de estas dimensiones, representadas por círculos, en hebreo se llama sefirá o en plural sefirot. A medida que la luz va descendiendo por las sefirot, ésta va siendo cada vez más restringida, por lo tanto se encuentra más oculta y limitada. Aún así, en todas las dimensiones del árbol encontramos la energía de la insof. Es decir, que siempre hablamos de la misma energía, aunque modificada por las limitaciones de cada dimensión. Es un viaje donde la energía del infinito va adquiriendo distintas manifestaciones, siendo Keter la más cercana a la fuente divina, la menos limitada, y Malhut el reino físico, la más alejada de la fuente, la más limitada, y donde la luz se encuentra más oculta. Las raíces de este árbol se encuentran en la parte superior, en Keter, nutriéndose del insof, y los frutos se encuentran en Malhut, el mundo físico, donde podemos encontrar todas las consecuencias de lo que sucede en las raíces. El árbol de la vida, al ser la limitación del infinito, lo oculta, lo restringe, pero es a su vez gracias a esta restricción que permite que Dios se manifieste en este mundo, ya que nosotros no podemos acceder a verlo en su aspecto infinito. Por lo tanto, hay una dualidad. Al mismo tiempo que lo limita y lo oculta, también lo hace perceptible y lo manifiesta. La energía que recorre el árbol va desde Keter hacia Malhut. Pero hoy comenzaré esta descripción de cada una de las dimensiones al revés, es decir, desde Malhut hacia Keter, ya que es el camino de ascensión que tiene que hacer el ser humano para volver al origen. Malhut, el reino Somos energías de alta potencia que proviene del mismo creador, aunque en esta dimensión nos encontramos con las restricciones más fuertes. Si nos centramos en nuestra dimensión material solamente, estaremos perdiendo nuestra energía. Debemos recordar que este mundo físico no es más que una dimensión de nuestro ser, pero jamás, su totalidad. Vamos a resumir un pequeño relato escrito por Jaime Barilco. Cuenta la leyenda, en el talmúdico tratado de Shabbat 33, que Rabí Jimón Bariojai, en su forzada reclusión del mundo, fundó el misticismo judío en su búsqueda del misterio de Dios y del universo. Un día estaban sentados tres maestros, Yehudá, Yossi y Rabí Jimón. Estos hablaban acerca de los logros de la civilización romana. Yehudá dijo, qué bellas son las obras de este pueblo. Hicieron ferias, puentes, baños. Rabí Yossi no comentó nada. Guardó silencio. Rabí Jimón dijo lo siguiente, todo lo que hicieron no tiene sino la función de satisfacer bajos intereses. Las ferias para fomentar la prostitución, los baños para servir a la sensualidad, los puentes, para cobrar impuestos. Pero resulta que el gobierno se enteró de este diálogo y tomó medidas en el asunto. A Yehudá, que elogió nuestras acciones, será elogiado. Yossi, que guardó silencio, saldrá al exilio. Y Jimón, que atacó nuestras obras, está condenado a muerte. Al enterarse de esta condena, Jimón decidió huir para salvar su vida. Primero se escondió en la casa de estudios, pero como el peligro era muy grande, se marchó con su hijo a una cueva alejada del mundo. Allí se desnudaron y se enterraron en la arena hasta el cuello y dedicaban sus días al estudio de las escrituras. Pasaron 12 años. Para ese entonces, supieron que las autoridades que lo perseguían ya no estaban más y decidieron salir de la cueva. Al ver a la gente trabajar, construir y acumular bienes materiales, sintió una gran intolerancia hacia todo lo que veía, castigando todas esas acciones con sus ojos encendidos. En ese momento, intervino el cielo y dijo, ¿para eso habéis salido de la cueva? Para destruir mi mundo, volved a la cueva. Volvieron y permanecieron un año más, hasta que aprendieron a reconciliarse con el mundo. Shimon Bar Yojai representa la tendencia hacia el ascetismo, el abandono del mundo material, porque en él ve la corrupción de las energías divinas, entonces piensa que hay que despreciar la materia y huir de ella. Desde la visión de la cábala, esto es una clipá, es decir, una distorsión de las energías, ya que en la materia también se halla Dios. Y es un error despreciar esta dimensión, porque por algo existimos como seres materiales, por algo tenemos un cuerpo físico. Si existe, es porque tiene una función dentro del sistema. Si nosotros negamos la materia, estamos negando a Dios. Por el contrario, se debe aceptar y amar este mundo material, aprender a vivir en él, con sus limitaciones y velos, pero sabiendo que no es lo único que existe, sino que se trata de una dimensión más. Tanto el que se desvive por conseguir bienes materiales, como aquel que no se molesta en lo más mínimo en conseguir sus necesidades básicas para vivir dignamente, ambos se encuentran desequilibrados en esta dimensión. Es la dimensión de mi identidad, pero no mi yo en solitario, sino mi yo en relación con los demás, yo en mi entorno. El entorno nos condiciona, nos limita a ciertas definiciones, estructuras. En esta dimensión encontramos a nuestro yo social, moldeado por esa interacción con el entorno. Nuestra identidad real no se encuentra a la vista en esta dimensión, ya que ella se encuentra en la dimensión de Tiferet. Pero aquí no solo somos definidos por los demás, sino también por nuestras propias definiciones. Y hay un gran poder en nuestra autodefinición, aunque mucha gente no se da cuenta. Para trabajar la armonía en Yesod debe haber una conexión con Tiferet. Esto significa que nuestro yo social debe tener una correspondencia con nuestro yo interior, nuestro verdadero yo. El problema con esta sefirá ocurre cuando mi yo social se encuentra muy alejado de mi verdadero yo. El desequilibrio ocurre cuando la persona comienza a dejar de ser lo que es para convertirse en lo que la sociedad espera de ella, o muta para encajar en determinado círculo social. Aquí la persona abandona su propia individualidad que es dada por el creador porque no la valora y cree que los demás tampoco la valorarían. Se abandona y toma un disfraz con el que se presenta al mundo. El problema es que los demás no son capaces de ver la totalidad de nuestro ser, sino que ven fragmentos de lo que somos. Hay tres dimensiones que actúan directamente sobre mi yo soy. Netsach, donde se encuentra lo que yo siento, Od, lo que yo digo, y Malhut, lo que yo tengo. Además, Yesod representa el aspecto sexual de la persona, mediante el cual nos vinculamos con los demás. Y además es como las almas pueden encarnarse en este plano material. Es un acto de creación en conjunto con el otro. En esta dimensión podemos ver la autoestima de la persona. Si tiene una autoestima demasiado alta puede caer en el egoísmo, actuar solamente para el beneficio propio. En cambio, si tiene una autoestima baja, la persona se encuentra sujeta a los caprichos y deseos de los demás. En esta dimensión, además de quedar a la vista nuestro ego externo, podemos ver cómo pendulamos entre la soledad y lo social. Por un lado, encontramos a personas altamente sociales que salen todo el tiempo, se juntan con amigos, viven constantemente rodeadas de otras personas, evitando así encontrarse con su soledad. Este tipo de persona se encuentra desequilibrada, ya que oculta su incapacidad de estar consigo misma, bajo la máscara de un ser social y divertido. Cuando en realidad lo que sucede es que está escapando de su propio ser, está evitando encontrar un hueco de soledad para reflexionar sobre su propia vida. Esto esconde una especie de temor a encontrarse con uno mismo, que hace que la persona viva escapándose. Otro extremo del desequilibrio en esta dimensión la encontramos en el solitario, a aquellas personas que están obsesionadas en su soledad, en la reflexión de su propia vida, que llegan al punto de pensar que compartir con los demás es una pérdida de tiempo, ya que creen que ahí no hay nada para aprender, no hay nada que los pueda nutrir. Y esta cuestión esconde claramente una especie de narcisismo, en el cual la persona piensa que lo único válido e importante para su vida es él mismo. Es un falso amor propio, un miedo a los demás, a los otros, a no ser aceptado, a no ser querido. Entonces la persona se esconde en sí misma, pero el humano es un ser social y necesita de los demás. El equilibrio en esta dimensión lo podemos encontrar en una fluidez armónica entre pasar tiempo solo y salir con los demás. Saber que donde sea que nos encontremos siempre hay algo que podemos aprender, hay nuevos conocimientos que nos pueden nutrir. A la persona que se encuentra equilibrada en esta dimensión ya no le importan las críticas ni las alabanzas. La armonía en Yesod se alcanza cuando el ego condicionado se pone en consonancia con la identidad real de la persona que se encuentra en Tiferet.